Dice la palabra del Señor, cuando Roboán había consolidado su reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él Escuche una vez más, lo voy a leer porque esto es muy importante Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él Y por cuanto se había revelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboán subió Sisak, rey de Egipto contra Jerusalén Con mil doscientos carros y con setenta mil hombres de a caballo Más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de Libios, Suquienos y Etíopes, no tenían número Quiere decir de que este rey de Egipto venía y mienta que venía con mil doscientos carros Y con sesenta mil hombres de a caballo, más esta gente que dice que no se podía ni contar los que venían Imagínense todo el pueblo que venía en contra del pueblo de Israel Amén Luego dice el verso 4 Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá Que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisak Y les dijo así ha dicho Jehová vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisak Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron justo es Jehová Y cuando Jehová vio que se habían humillado vino palabra de Jehová a Semaías diciendo Se han humillado no los destruiré antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén Por mano de Sisak Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reyes de las naciones Escuche hay una diferencia entre servir a Dios y servir a los reyes de las naciones Por eso Josué decía yo no sé ustedes a quien van a servir Pero yo y mi casa serviremos a Dios porque si no estás sirviendo a Dios Estás sirviendo a alguien más Porque si no eres esclavo del mundo eres esclavo de Dios Pablo decía yo soy esclavo de Jesucristo Pero mis cadenas son mejores que las cadenas que ofrece el enemigo Amén Entonces aquí Dios le está dando una lección al pueblo y le está diciendo lo voy a dejar Pero para que se den cuenta que conmigo estaban mejor Para que se den cuenta que cuando, que cuando estaban conmigo Me estaban sirviendo y se sentían esclavos Ahora van a ver la diferencia que es sentirse esclavo del mundo Y que es sentirse esclavo de Dios Amén Aleluya Que versículo era ese El 8 Amén Y luego dice el verso 9 Subió pues Sisak rey de Egipto a Jerusalén Ya porque Dios lo permitió Y tomó los tesoros de la casa de Jehová Y los tesoros de la casa del Rey Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho Y en lugar de ello hizo el Rey Roboán escudos de bronce Y los entregó a los jefes de la guardia Los cuales cuestionaban la entrada Costudiaban perdón la entrada de la casa del Rey Cuando el Rey iba a la casa de Jehová Venían los de la guardia y los llevaban Y después volvían a la casa A la recámara de la guardia ¿Cuántos dicen amén? En esta hora pareciera de que no voy a hablar El tema que Con la historia que hemos leído Yo le he titulado el tema Vestidos de lino fino Amén Y bueno y dirá bueno pero ¿De qué estamos hablando acá no? Vestidos de lino fino Porque yo creo con todo mi corazón Que la iglesia La iglesia del Señor La novia del Cordero La que se va a casar con Jesús En las bodas del Cordero Tiene que tener Unas vestiduras diferentes Amén Amén Y vamos a llegar a eso Pero antes quiero que Entienda la historia Porque aquí adentro el Señor Me hablaba mi vida Y ministraba mi vida Que la iglesia Tiene que Vestirse Una vez más De las vestiduras Que el Señor le ha dado Para que se vistan Amén Y no hermanos Y no andar Hermanos En diferentes lugares O diferente postura Sino Andar caminando En esta tierra Vestidos De lino Amén Así que yo quiero que Usted ore por mí Y yo voy a orar por usted Y vamos a orar todos Para que el Señor bendiga Esta palabra Amén Padre que estás en los cielos En esta hora Te damos gracias Padre Te damos gracias Señor amado Por tu amor Por tu misericordia Y porque tu palabra Señor amado Se ha leído Mi Dios amado En esta hora Te pedimos Ilumínanos Bendícenos Padre que durante El transcurso de tu palabra Haga libertad Señor Padre que tú hables A nuestras vidas Que pongas el consejo Que pongas mi Dios amado Tu palabra En nuestros corazones Que prepares Señor La tierra Señor Para que sea sembrada Tu palabra mi Dios amado Bendecimos Señor Este tiempo Declaramos mi Dios amado Libertad Declaramos que el enfermo Es sano Declaramos mi Dios amado Que el que vino triste Se va alegre Declaramos Padre Que nadie del que entró En este lugar Y de aquellos que están Viendo esta Esta palabra Señor amado Saldrán iguales Si no Saldremos diferente De este lugar Señor Porque el cambio Tú lo das mi Dios amado En el nombre de Jesús Te damos a ti las gracias Padre Amén Y Amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Y quiero Quiero comenzar diciendo Que La historia que leímos Vemos A un Rey Que cuando nos damos cuenta Este Rey Quien era Vamos a entender De que Este Rey Fue el nieto Del Rey David Este Rey Fue hermanos Llamado Roboán Fue hijo de Salomón Fue nieto de David Si vemos la historia Salomón Dejó el reino Prosperado Salomón Fue el hombre Que se habló El hombre que escribió Los cantares El hombre que escribió Los proverbios Cuando hablamos de Salomón Y lo recordamos Todavía decimos Fue el hombre más sabio Que caminó Sobre la tierra Amén Entendemos Y nos acordamos Que El Rey Salomón Se dio el lujo De muchas cosas Se dio lujo Se dio hermanos A placeres También en su vida ¿Por qué? Porque su padre David Él trabajó Y peleó Por la nación De Israel Para que la nación Tuviera paz Cuando dicen amén Si usted conoce La historia La historia Antes de Roboán David Hermanos Él tenía el deseo De agradar a Dios Y el deseo No solamente de agradarlo Sino de hasta Hacer la casa de Dios Y cuando Cuando Dios le dio paz Pero no le permitió Construir la casa A David Pero le dijo Tu hijo la va a construir Y David Y Salomón Construyó el templo Salomón Construyó Hermanos Todo Y no solamente eso Sino que Tenía los recursos Porque David Le dejó Las ofrendas Le dejó Mucho, mucho Oro Mucha plata Muchos recursos Para que Salomón Pudiera Darse el lujo De hacer La casa de Dios La mejor casa Que podría haber Al punto Que hubo fama En todo el mundo Acerca de Salomón Porque dice la Biblia En Reyes 10 Que la reina de Saba Escuchó la fama De él Y él dijo Yo no quiero escuchar Yo voy a ir a ver Lo que está pasando Y dice la Biblia Que fue Entonces Roboán Es el nieto De David Es el hijo Es el hijo De Salomón Y cualquiera diría Bueno si Salomón Fue sabio El hijo No Tremendo Más sabio Que no Pero el problema Sucedió Que Roboán Hermanos En vez de Mantener La excelencia En vez de Mantener Los valores De Dios En vez de Mantener Los estándares Él comenzó A desvaluar Las cosas De Dios Comenzó A menospreciar Las cosas De Dios ¿Por qué? Porque Porque Él Dice La Biblia Que después De que Él obtuvo El reino Vino el pueblo Y le dijo Sabes que Tu papá Nos rigió Con mano dura Tu papá Nos castigó Y nos Tenía muy Muy duro Ahora reduce Tú la carga Entonces viene Roboán Y va Y le dice A los A los ancianos A los ancianos De Jerusalén A los consejeros Que eran Consejeros De Salomón Y les pregunta Entonces Ellos le dicen Sabes que Tienes que Decirle al pueblo Que vas a pelear Por ellos Y el pueblo Te va a obedecer Y el pueblo Te va a servir Y te van a seguir A donde quiera Que vayas Pero no A Roboán No le gustó eso Entonces Roboán Fue con los jóvenes De ese tiempo Con sus amigos Que él se había creado Que él se había criado Y Y le pregunta Y le dice Sabes que Que le digo Al pueblo Que hago Entonces Los amigos Lo mal aconsejaron Y le dijeron Sabes que Diles que Tu papá Lo regió Con mano dura Tú lo vas a regir Con escorpiones Y comenzó Entonces Que pasó El pueblo Se dividió Usted conoce La historia El pueblo Se separó Las 10 tribus Se fueron Para el reino Del norte Para Israel Y se quedó Judá Y Roboán Gobernó En Judá Pero yo quiero Que me entienda Que cuando Él comenzó En el año Quinto De su reinado Lo que leíamos Cinco años Tenía Y comenzó Él A menospreciar Y lo primero Que él hizo Fue no escuchar A Dios Escúcheme Este hombre Que tenía El dinero Tenía la posición Tenía Tenía todo A su favor Y lo primero Que él hizo Fue no escuchar A Dios Y dice El verso Que leíamos Que Desechó Y dejó La ley De Jehová Él Y todo Israel Entonces cuando Vemos Que ellos Él hizo Dos cosas Uno Dejó A Dios Y lo otro No escuchó El consejo De los ancianos El consejo De las personas Que habían Caminado Con Salomón No escuchó El consejo Entonces Por el cual No escuchó El consejo A causa De eso Todas las riquezas Que su padre Había hecho Todas las riquezas Que su padre Había construido Todo lo que Sus antepasados Habían construido Él Dejó Perderlo Él dejó Lo que Imagínense Que Usted Ya ha visto Esos testimonios Que está La persona Gastándose Aquí Sacrificándose Trabajando Y voy a hacer Una casa Ahí en El Salvador Y voy a hacer Una casa Ahí en El Salvador Y están Mandando Y mandando Y mandando Y cuando Llegan No hay casa Imagínense Que 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 Tremendo Pero este 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 rey Comenzó Hermanos Porque no Escuchó El consejo Escuchó El consejo De jóvenes Gente Que no Tenía Experiencia Gente Que no Había Conocido Hermanos Lo que Era Realmente El buscar A Dios Y ellos Comenzaron A seguirlo Y Cuando yo Veo Esto Veo Hoy en Día Que Hay Iglesia Hermanos Que Se está Yendo Más Por lo Bonito Se está Yendo Más Por lo Que Oh Bueno Es que La onda De este Tiempo Está Mejor Así Y están Dejando La esencia Del Dios Verdadero Están Dejando Hermanos Lo puro Lo genuino Usted Sabía De que Han habido Hombres Guerreros Hombres Que En tiempo En tiempo Dios Los ha Enviado Y Dios Los ha Usado Grandemente Y los Ha Hecho Hermanos Hacer Maravillas Han Sido Usados En Poder Campañas En África Campañas En América Campañas En Diferentes Lugares Hombres Que Se Sacrificaron Para que Esta Nación Fuera Fundada En El Evangelio De Cristo Pero Viene Una Generación Que No Quiere Escuchar El Consejo Y Ahora Vemos Una Nación Que Posiblemente Le va A venir Juicio Muy Pronto Por De La Manera Que Están Sacando A Dios De De Este Lugar Amén Pero No Se Precupe Nosotros Estamos En Las Manos De Dios Amén Gente Que Vino A Establecer Fundamento Gente Que Vino A Sacrificarse Para Que Usted Y Yo Tuviéramos Lo Que Tenemos La Libertad De Predicar El Evangelio La Libertad De Poder Porque Todavía La Tenemos Aunque Se Está Reduciendo Aunque Se Está Reduciendo Pero Todavía Hay Libertad De Predicar Hay Libertad De Pararte Allá Afuera Y Decir Cristo Salva Arrepiéntete Amén Y Por La Moda Del Momento Se Está Formando Un Evangelio Diferente Por La Moda Del Momento Se Está Formando Un Evangelio Diferente Y Hay Muchas Iglesias Que Están Adoptando Apóstol Enseñaba Hace Unas Semanas Donde Iglesias Ya No Quieren Predicar De La Sangre De Cristo Ya No Quieren Predicar Le Preguntaron A Uno Bueno Y Tú Qué Piensas De La De Eso De La Cómo Se Dice El El Cambio De De Género Y Todo Eso Yo No Sé Yo Soy Pastor Pero Yo No Sé Decía Porque No Se Quieren Comprometer Porque El Verdadero Evangelio Cuesta El Verdadero La Esencia De Dios El Tener Lo Puro Y Lo Verdadero De Dios Nos Va A Costar El Tener Una Iglesia Donde La Presencia De Dios Se Mueve Donde Enfermos Se Sanan Donde Milagro Sucede Va Costar Sacrificio Pero Sabes Que Yo Prefiero Estar En Un Lugar Donde Va Costar Sacrificio Que Uno Muera Uno Mismo Y Sentir La Presencia Y Que Dios Nos Visite Y Que Dios Nos Toque Y Que Dios Nos Revele Su Palabra A Vivir Un Evangelio Mediocre O Un Evangelio Diferente Es Por Eso Que Dios Le Hablaba En El Libro De Gálatas ¿Quién Les Enseñó A Recibir Otro Evangelio ¿Quién Les Enseñó Por Qué Porque El 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 Recibir Un Evangelio Fácil Usted Conoce Donde Hay Lugares Donde No Confrontan El Pecado Donde No Te Dicen Sabes Que Tienes Que Vivir Una Vida Santa Una Vida Delante De Dios Bien Ahí No Pero Cuando Te Dicen Sabes Que Necesitas Cambiar Necesitas Dejar Esas Mañas Que Tienes Y Si Tú Lo Recibes Dios Dice Ah Tú Quieres Cambiar Dios Comienza A Transformar Tu Vida Dios Comienza A Ver Y Han Dejado La Fe Verdadera El Sacrificio De Una Vida De Recibir La Palabra De Dios Pablo Le Decía Timoteo En el Capítulo 3 De Timoteo En los Versos Ahí Usted Si lee El Capítulo 3 Timoteo En Adelante Dice Van A Haber Hombres Amadores De Sí Mismo El El Otro Día Estaba 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 Viendo No sé Me Mandaron Un Video Donde Donde Un Hombre Le Decía Según Era Profeta De Dios Y Le Dice Cuánto Dinero Tienes En El Banco Tanto Dámelo Pero Pero De Una Manera Que Que No Ves Frutos No Ves La Presencia De Dios Y No Ves Que Dios Se Está Moviendo Y Hay Gente Que Está Usando La Palabra Hay Gente Que Está Usando Esta Palabra Para Aprovecharse De Ellos Mismos Y Crear Un Evangelio Conforme A Su Conveniencia Aló Pero Yo Vine A Decirte En Este Día De Que De Que El Señor Está Cambiando Eso Y La Razón Porque Te Estoy Diciendo Esto Es Porque Dios Se Está Cansando Se Está Cansando De Ver La Iglesia Engañada Se Está Cansando Ver A Una Iglesia Confundida Se Está Cansando Y Dios Está Levantando Una Iglesia Con Una Luz Verdadera Con Una Palabra Que Va A Despertar A La Iglesia Allá Fuera Está Levantando Un Ejército Que Si Tú Te Pones En La Brecha Que Si Tú Le Dices Señor Yo Quiero Ser Esa Persona El Señor Te Va Escoger A Ti Te Va Escoger A Ti Sabe Que Estaba Estudiando Esta Palabra Y Se Me Vino A La Mente Esta Esta Palabra Hemos Diluido Diluir Ya Lo He Escuchado Yo Decía Diluir Cómo Podría Expresar Eso Mire Diluir Es Hacer Un Líquido Menos Espeso Hacer Un líquido Menos Espeso Más Débil Menos Concentrado Menos Puro Mediante El Agregar Algo Más Le Vas A Poner Ahí Tranquilo No Te Preocupes Todo Va Estar Bien Hombre Tú Relájate Tú Duérmete No Te Preocupes Tú Nomás Los Domingos Y Ya Tranquilo Eso Le La Presencia De Dios Diluyendo El Evangelio De Dios Diluyendo Lo Que Lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestra Vida Es El Propósito El Propósito De Dios Y Por Que No Lo Alcanzamos Y Preguntamos Por Que No Lo Alcanzamos Miren Le Voy a Dar Un Ejemplo Yo Esto Yo Lo He Aprendido Acá Con Mis Hermanos Que Nos Ayudan En La Construcción Sin Echarle Agua Voy A Pintar Una Pared No Necesito Darle Dos Veces Pero Si Yo Voy A Agarrar Y Le Pongo Agua Y Comienzo A Moverlo Y Le Pongo Ahí El Tiner Para Que Se Adelgace Yo Le Voy A Dar Como Unas Tres Cuatro Cinco Veces Pasada Porque Porque Estamos Diluyendo Lo Que Estamos Haciendo Y El Trabajo Es Más Diluimos El Mensaje De La Palabra Diluimos El Sacrificio De Dios Bueno Es Que El Señor Sabe El Señor Conoce Amén Y Está Bien Que Se Quede Ahí Calladito Pero Déjeme Ahorita Viene Lo Bueno Amén Porque Debemos De Entender Esto Que No Podemos Diluir La Esencia De Dios Dios Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Y Él No Tiene Forma De Variación Cuando Tú Vas A Buscarlo En Espíritu Y En Verdad Tú Lo Vas A Encontrar Y Él Te Va A Transformar Y Él Va A Ser Lo Que Él Dijo Que Iba A Ser Contigo Amén Después Que Dios Te Ha Hablado Y Te Y Qué Paso Cuando Él Dejó La Ley Dios Lo Dejó A Él Cuando Él Dejó La Palabra Dios Lo Dejó A Él Entonces Qué Paso Cuando Cuando Eso Sucede Cuando No Dejas Que La Palabra Rija Tu Vida Cuando Sacas A Dios De Tu Vida Comienzan A Morir Cosas Que Estaban Vivas En Ti Y Cuando Dejas La Palabra Escúcheme Cuando Dejas La Palabra Se Manifiesta Sisak Y Ese Es El Enemigo El Rey De Egipto Que Llegó En Contra De Este Hombre Sisak Significa Codicioso Del Lino 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 Fino Cuando Yo Estaba Viendo Esto Porque Yo No Iba Predicar De Esto Iba A Enfocarme En Otro En Otro En Otro En Otro Tema Pero El Señor Puso En Mi Corazón Que Cuando Tú Comienzas A Dejar Escúchame Comienzas A Dejar La Palabra Comienzas A Diluir Lo Y Ese Enemigo Que Se Está Manifestando No Solamente Quiere Tus Tesoros Pero También Quiere Tu Vestidura ¿Por qué Te digo Esto? Porque Cuando Llegó El Enemigo Dice La Biblia Que Llegó Y Lo Primero Que Hizo Fue Saquear Los Tesoros Fue Saquear La Casa De Dios Y La Casa Del Rey Y Se Llevó Todo El Oro Todos Los Utensilios Todo Lo Que Él Tenía Todo Lo Que Salomón Había Hecho Todo Lo Que David Había Trabajado Todo Eso Se 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 Perdió ¿Por qué? Porque Este Hombre Sacó A Dios De Su Vida Al Verlo Así Cuando Lo Lees Lo Lees Sol Lees Solamente Lo Lees Normal Pero Cuando Te das Cuenta De Todo Riqueza Muchos Dicen Que Fue El Hombre Más Rico Del Mundo Imagínate Cuando Este Hombre Llegó Saqueó Todo Porque El Enemigo Cuando Le Damos Acceso Él No Va A Venir Ok Pues Dame Solamente Esto Él No Viene Por Eso Él Va A Querer Todo Y Si Nosotros No Nos Ponemos No Nos Paramos Firmes Si Nosotros No Nos Agarramos De La Palabra De Dios Si Nosotros No Caminamos En Su Palabra Hay Un Enemigo Que Dice Este Ya Te Sacó Ahora Voy Yo Ahora Voy Yo Y Entra Y Dice La Biblia Que Sacó Todos Los Utensilios Pero Como Dígame Roboán Pero Como Roboán Estaba En La Iglesia Roboán Roboán Hermanos Era Un Rey Que Su Nombre Significa Un Pueblo Se Ha Agrandado Un Pueblo Se Ha Agrandado Te Das Cuenta Cuando Tú Comienzas A Depender De Ti Mismo Cuando Tú Dices Ah Bueno Yo Ya Me La Sé No Más Me Congrego Los Domingos Canto Unos Tres Cantos Escucho Al Apóstol Y Ya Me Voy Para Mi Casa Está Fácil Fácil Verdad Y Comenzamos Pensando De que Oh Bueno Un Pueblo Se Ha Agrandado Yo Ya El Señor Me Ha Hecho Libre Y Gloria A Dios Por ello Pero Pero Nos Olvidamos De que Tenemos Que Meditar En Su Palabra Nos Olvidamos Que La Única Manera Que Nosotros Podemos Ser Limpios Es A Través De Su Palabra Nos Olvidamos Que Su Palabra Son Las Instrucciones Para Caminar Y Alcanzar El Propósito Y Muchas Veces Venimos Y Nos Hacemos Como Roboán Y Él Dijo Bueno Yo No Hay Problema Me Escudos De Bronce Y Aunque Parezca Y Cuando Yo Pase Salgan Con Los Escudos Y Ya Luego Guárdenlos Otra Vez No Vayan A Pensar Que Son De Oro Y Me Lo Roben También Entonces Este Hombre Formó Su Vida Con Una Apariencia Este Hombre Diluyó Lo Que Era La Esencia Del Oro Puro Y Disfrazó El Oro Y Puso Bronce En Lugar De Oro Y Cuando Venía Oh Bueno Aleluya Con la Biblia En la Mano Hasta Le Brillaba Pero No Era Oro Lo Que Tenía La Biblia Amén Y Vemos Y Vemos A Este Hombre Que Nos Está Nos Está Enseñando Que Porque Él Permitió Que Le Fuera Quitado El Oro Automáticamente Le Fue Quitado El Lino Fino Sabe ¿Por qué? Porque Si Sara Llegó Y Él Se Llevó Todo Y No Solo Se Llevó El Oro Se Llevó También El Lino Entonces Cuando Yo Veo Esto Me Do Cuenta De Que Dios El Lino Fino Si Usted Lee En Éxodo En El Capítulo 28 Si Usted Lee Éxodo En El Capítulo 39 Usted Se Va Dar Cuenta Que Dios Instruyó Instruyó Me Voy A Bajar Por Esto Quiero Platicar Con Usted Usted Se Va Dar Cuenta Que Dios Instruyó A Moisés Y Le Dijo Al Sacerdote Quiero Que Le Esencia Yo Quiero Que Vaya Bien Cambiado Con Una Cambia Real Algo Que Yo Quiero Que Sea Aceptable Para Mí Y El Lino Fino Era Lo Que Dios Demandó Entonces Cuando Vemos A Este Hombre Que Llegó Humillar Al Pueblo Sabe Que Es Lo Que Llegó A Despojar Le Su Vestidura Y Por Que Le Digo Esto Porque Cuando El Sacerdote No Ten No Podía Presentarse Y Ofrecer Sacrificio A Dios Porque No Estaba Vestido Como Debía Estar Vestido Y La Biblia Dice Iglesia Con Que Me Presentaré Delante De Dios Como Me Voy A Presentar Delante De Dios Una De Las Cosas Deben Entender Que El Enmigo Está Hermanos Activo Su Agenda Para Que Nosotros No Estemos Vestidos Como Dios Quiere Que Nos Vistamos En El Espíritu La Vestidura Que Dios Nos Ha Dado Él Está Hermanos Tratando La Manera De Que Tú Y Yo No Estemos Vestidos Delante De Dios Y Si Nosotros Nos Descuidamos Si Nosotros Dejamos Que El Enemigo Entre Y Nos Quite Las Vestiduras Eso Fue Lo Que Hizo En El Edén Eso Fue Lo Que Hizo Desde El Principio Él Cuando No Estamos Vestidos Nuestra Vergüenza Aparece Y El Verdadero Marlon Sale La Luz Delante De Dios El Verdadero Diga Su Nombre Amén Sale Delante De Dios Y Y Que Pasa Que Sucede Nos Escondemos Y El Enemigo Quiere Venir A Poner Culpa Venir A Poner Venir A Poner Culpa Venir A Poner Hermanos Pecado En Tu Vida Que 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 Estás Haciendo Mira Cómo Estás Para Que Vas Ir A La Iglesia Si No Haces Nada En La Iglesia Si Mira Cómo Está Y Venido 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 A Poner Vestiduras Blancas Vestiduras Nuevas Porque Porque Es Necesario Que Así Sea Es Necesario Cuando Él Vino Cuando Adán Pecó Perdón Lo Primero Que Él Hizo Fue Ponerle Vestiduras Nuevas Ponerle Vestiduras Nuevas Porque Aquí No Estoy Tratando De Echarle La Culpa A Nadie Yo Estoy Tratando De Si Hay Un Problema Hay Uno Que Puede Arreglar Tu Problema Y Ese Se Llama Cristo El Que Se Entregó Su Vida Por Nosotros Él Puede Solucionar Nuestra Vida Él Puede Solucionar Nuestros Problemas Y No Importa Lo Que El Enemigo Diga De Nosotros No Importa Lo Que Lo Que El Vecino O La Persona Que Quiera Venir En Contra Diga Algo De Nosotros No Importa Cuando Tú Vienes A Dios Y Le Dices ¿Sabes Que Señor? Si es Cierto No Estoy Bien No Estoy Bien Tal Vez Llegó Este Este Rey De Egipto Y Despojó Todo Lo Que Yo Tenía Pero ¿Sabes Que? Dios Nos Quiere Vestir Dice La Biblia Escúcheme Y Esto Usted Lo Tiene Que Entender Muy Bien ¿Por Que Le Digo Esto? Porque El Enemigo Muchas Vez Pone En Nuestra Mente En Nuestros Pensamientos Que No Podemos O Que No Servimos El Enemigo Siempre Va A Querer Si Fallamos Una Vez Viene El Enemigo Mira Yo Te Digo Una Cosa Si Fallaste Soy Haz Lo Él 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 Fiel Para Hacerlo Pero Si El Enemigo Viene A Querer Quitarnos El Hino Fino Logro Quitar El Hino Fino Pero Sabe Que La Biblia Dice Si Siete Vezes Cae El Justo Siete Vezes Nos Va A Levantar Si La Regué Siete Vezes Hoy Siete Vezes Él Me Va A Levantar Amén Dele La Gloria Al Señor En Esta Hora Dios Es Bueno No Rebajes No Dejes Que El Enemigo Quite Tus Vestiduras Así Nos Encontró El Señor Nos Encontró Con Vestiduras Manchadas Se Acuerda Cuando Cuando Nos Hicieron El Llamado Isaías 1 18 Si tus Pecados Fuesen Como La Grana Como La Nieve Vendrán A Ser Emblanquecidos Y Si Fueran Negros Como El Carnesí Vendrán A Ser Como Blanca Lana Así Éramos Nosotros Estábamos Sucios Estábamos En Delito La Biblia Dice En Ezequiel Que Nos Encontró Tirado En El Suelo Con Sangre Y Nos Limpió Y Nos Lavó Y Nos Puso Un Nombre Nuevo Amén Él Ese Es Nuestro Dios Y Dios No Nos Va Dejar Como El Enemigo Nos Dejó Dios Nos Va A Encontrar Y Nos Va A Levantar Y Nos Va A Poner Vestiduras Nuevas Pero Yo Quiero Que Entiendas Que Tan Importante Es Que Tú Aprendas A Vestirte De Dios Y Aprendas A Vestirte Del Señor A Guardar Tu Vestidura La Palabra Nadie Es Perfecto Aún Pedro Aún El Señor Le Dijo El Que Este Limpio Límpiese Más Porque Siempre Hay Algo Donde 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 Te Ensucia Nadie Es Perfecto Pero Aquí No Vine A Exponer Que Uno Puede Vivir Como Uno Quiera No Tenemos Que Cuidarnos Y Tratar De Agradar A Nuestro Dios Lo Más Que Podamos Porque Eso Es Lo Que Él Quiere En Nuestras Vidas Amén Él No Quiere Que Te Escondas Él No Quiere Que Te Escondas Él Quiere Que Te Comprometas Con Él Que Te Comprometas Con Él A Moisés Le Dijo Moisés Escúcheme Hasta La Ropa Interior El Señor Se Preocupó De Nosotros Y Le Dice Le Vas A Hacer Los Calzoncillos Al Sacerdote De Lino Fino Y Se Los Vas A Poner Para Que Nadie Vea Su Vergüenza Él Él Nos Viste Amén Y así Como Él Nos Viste Él Quiere Hermanos Que Nosotros Nos Vistamos De Amén Donde El Señor Nos Dice La Importancia De La Vestidura Y No Crea Que Me Voy A Tardar Mucho Ya Estoy Terminando Pero Ya vi El Reloj Ya vi Mi Esposa Que Me Hace Pero Debemos De Entender Una Cosa Iglesia Que Dios Nos Quiere Vestir De Lino Fino No Solamente Porque El Rey De Egipto Nos Quiere Quitar El Lino No Es Porque Es La Vestidura Apropiada Para Un Sacerdote Y La Biblia Dice En En Primera De Pedro 2 9 Mas Vosotros Sois Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Anunciar Las Virtudes De Aquel Que Nos Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Pero Sabe Cuál Es El Problema Que El Enemigo Usó Y Esto Escúcheme El Enemigo Vino A Quitar El Oro Vino A Robar El Oro Si O No Y El Nombre De Esa Persona Significa Codiciable Del Lino Fino Codiciado Del Codicia El Lino Fino Porque En la Biblia Cuando tú eres rico Es porque tienes oro Y el oro Te da acceso A comprar Yo quiero que vayamos a Apocalipsis En el capítulo 3 Versículo 18 Y quiero que veamos algo aquí Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza Cuando Cuando tú lees en el libro de Primera de Corintios en el capítulo 3 Del verso 11 en adelante si no me equivoco Dice Mira tú como edificas Si edificas Con oro Con plata Piedras preciosas O edificas con heno, madera o jarasca Verdad Entonces el Señor nos está diciendo Cuando tú Estás esforzándote A dar lo mejor Y a edificar En su presencia Tú te estás vistiendo Y estás Acumulando oro Estás acumulando plata Y estás acumulando piedras preciosas ¿Por qué? Porque cuando Cuando tú das lo mejor para Dios Él está viendo lo que tú estás haciendo Pero a la misma vez Él está dándote A ti la cobertura Él te está diciendo Yo estoy contigo Y si Dios está contigo Quiere decir que estás cubierto Porque la cobertura que Dios da Él siempre la ha dado Hasta aún en el principio Dice la Biblia Que Él coronó al hombre Lo coronó Con su gloria Y le dio vestiduras al hombre ¿Y por qué le digo que es importante? Porque en Mateo 22 Verso 12 Usted puede leerlo en su casa Mateo 22 Del 10 al 14 Pero quiero leer el verso 12 Donde dice Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste acá Sin estar vestido de bodas? Mas Él enmudeció Hubo una Hubo una fiesta Y cuando Y cuando se presentaron En la fiesta Había uno Que no estaba vestido De bodas Y entró a la fiesta Todavía nos preguntamos Quién le recibió La invitación Pero tenía Invitación Para entrar Pero no tenía La vestidura Para entrar Entonces Tenemos que entender Que tan importante Es que nosotros No solamente Busquemos al Señor Pero también Podamos Tener oro Refinado Para poder También tener Vestiduras De lino fino El apóstol Pablo El apóstol Pedro Dice En la primera carta Que las pruebas Producen un mejor Resultado Que el oro Que las pruebas Y las dificultades Lo que le quiero decir Es que Aún cuando Estás batallando Aún cuando Estás en lo más difícil De las circunstancias Estás produciéndole Al Señor Estás siendo moldeado Y el Señor Y el Señor dice Yo te cubro Hijo Yo te cubro Porque dice El resultado Va a ser más grande Que el oro Que es más grande Que el oro Si no su presencia Si no que Él esté con nosotros Si no que Lo conozcamos Porque Él Quiere vestirte Iglesia Él quiere decirte Aquí estoy yo Para vestirte Y la vestidura Es tan importante Que cuando El hijo pródigo Regresó Lo primero Que el Padre Vio Le dijo Pónganle El mejor Vestido Pónganle El mejor Vestido Y después Le pusieron Anillo Y después Le pusieron Calzado Pero antes La cobertura Antes que sepan Todos que cuando Te vean Vean Que lo que tienes Es porque Yo te lo di Que la gente Vea que lo que tienes Lo que cargas Es Que yo Te lo he dado Es por eso Que el hijo Pródigo Sabía Que así como Él se encontraba Sucio Él entendía Y dijo En la casa De mi Padre Hay comida Pero él sabía Que el amor Del Padre Era más Era más Fiel El amor Del Padre Que no lo iba A dejar Ser como Un servidor Si no lo iba A posicionar Una vez más Y le iba A dar Las vestiduras Que a él Le pertenecían Este es el tiempo De reconocer Donde estamos Este es el tiempo De reconocer Que las vestiduras Es la protección Que solo el Padre Te puede dar Que las vestiduras Traerán lágrimas Porque muchos Te van a criticar Muchos te van a juzgar Pero sabes que No importa No importa Que te digan Aleluya No importa Que te digan Oh te están robando El diezmo A mí no me importa Y a mí me dicen Esas cosas Oh es que estás Haciendo rico Al pastor Lo que no importa Lo que la gente dice A mí no me interesa Yo sé Que mi Padre Me ama Yo sé Que Él Me cubre Yo sé Que Él está Conmigo Y Él Me está Preparando Y Él Lo está Preparando A usted Porque para Donde vamos Escúcheme Para donde vamos Necesitamos La vestidura Del lino fino Hay una necesidad De purificación Y perfección En la vida De la iglesia El oro refinado Por fuego Simboliza La fe Pura Y aprobada Le decía Platicaba Con un hermano Y le decía ¿Qué es el oro Refinado? Porque oro Es una cosa Pero oro Refinado Es Es procesado Doble Es procesado Doble Y yo sé Que muchas veces Has pasado Por la misma Circunstancia Una o dos Veces Pero déjame Decirte Que la segunda Vez Va a ser Más fácil Que la Que la Que la Primera Pero al final Vas a ver La mano De Dios Vas a ver La mano De Dios Cumplida ¿Cuántos dicen Amén? Y yo termino Con este Versículo Apocalipsis Capítulo 19 Verso 7 Y verso 8 Porque el Señor Te viste Porque Él Tiene un lugar Preparado Para ti Y tiene un lugar Preparado Para nosotros Verso 7 Dice Gozaos Y alegraos Y demos Gloria Porque han Venido Las bodas Del Cordero Y su esposa Se ha Aparejado Y a ella Se le ha Concebido Que se vista De lino Fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino Fino Es la justicia De los santos Hay un lugar Que nos está Esperando Iglesia Y es Las bodas Del Cordero Que no muchos Predican Hoy en día Pero hay un lugar Donde Dios Nos va a guardar Y nos va a separar Porque hemos Guardado Nuestras vestiduras Porque hemos Guardado Nuestra vida Y hemos guardado El testimonio De Cristo Y Él dice Yo te tengo Preparado Un lugar Donde vas A cenar Conmigo Y vas A comer Conmigo Así que No importa Iglesia Lo que estás Pasando Y no importa Lo que el enemigo Ha venido A hacer Pero cuando Tú decides No diluir Su presencia Cuando tú Decides Servirle Aunque esté Lloviendo Voy a ir Aunque tenga Frío Voy a ir Aunque haya Calor Voy a ir Aunque haya Lo que haya Voy a ir Y me voy a presentar Delante de su presencia Vas a ver Que el pago Que Él te da Es diferente Y es algo hermoso Cuando tú decides Darle al Señor Sin reservas Sin Como lo dice El canto Sin reservas Y sin condiciones Yo te voy a servir Cuando tú Haces eso Él Se compromete Contigo Y Él en esta noche Quiere decirte Hijo No importa No importa Lo que has hecho No importa Cómo has estado Caminando Pero si hoy Tú le dices Al Señor Señor Aquí estoy Él te dice Yo también Aquí estoy Aquel hombre Se alejó De Dios Dios se alejó De él Pero la palabra Del Señor dice Cuando tú te acercas A Dios Él se acerca También a ti Yo quiero Que en esta hora Te pongas Sobre tus pies Y vamos a darle La gloria al Señor Y quiero que ahí Donde estás Cierres Tus ojos Y que levantes Tus manos A Él Y que en esta noche Una noche Donde su presencia Está visitándonos Donde su presencia Hasta yo he sentido Todo este tiempo Su presencia Oh maravilloso Dios Maravilloso Dios Porque la iglesia Es la luz Que el mundo Necesita Dios ha depositado En nosotros En nosotros Para que seamos Testigos De que Él Todavía sana De que Él Todavía cambia vidas De que Él Todavía Hace milagros En medio De su pueblo Y en esta hora La iglesia Necesita entender Y posicionarse En el lugar Donde Dios Quiere Que tú te posiciones En el nombre De Jesús Padre en esta hora Te damos a ti La gloria Y te damos a ti Toda honra Señor Levanta tus manos Ahí donde estás Señor Te necesitamos Te necesitamos Señor Necesitamos De tu presencia Necesitamos Señor amado De tu amor Y necesitamos Que vengas Y nos vistas Señor Y nos bendigas Padre Y santifiques A tu pueblo Señor Y que mi Dios Amado Todo lo que Le enemigo Quiso hacer Para mal Señor En esta hora Padre eterno Tú lo regresas Mi Dios Amado Para bien Mi Dios Y tú transformas Para bien Señor Oh Dios Amado Alabanzas Yo quiero Que vengas Aquí al frente En esta hora Que pasas Aquí al altar Y que vengas A hablar Con Dios Y que si tienes Que hacer Un nuevo pacto Con Él Y decirle Señor Aquí estoy No voy a bajar Señor amado La demanda Que tú me haces No voy a Disminuir El sacrificio Porque vale la pena No voy a Hacer ofertas Del enemigo No voy a Aceptar Las ofertas Del enemigo Oh mi Dios Amado En el nombre De Jesús Porque eso Es lo que El enemigo Siempre va a Querer Tenerte Intimidado Decirte Que no Puedes Decirte Que otro Si Tú no 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 Tú Eres un Especial Tesoro Para Dios Tú eres Un escogido De Dios Tú eres El cual Él vino Y se entregó Su vida Para salvarte A ti Y a mí Y para darnos Una vida Mejor En el nombre De Jesús Oh en esta hora Levanta tus manos Levanta tus manos Porque el Señor Va a venir En esta hora Cambiando Vistiendo Oh en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Vamos Levanta tu voz Y dile Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Señor Oh maravilloso Maravilloso Déjalo 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 que te Limpie Déjalo que te En esta hora En esta hora En esta hora En esta hora No me quiero ir No me puedo ir No me puedo ir No me puedo ir En esta hora Lo que siento Cuando tu piel me toca No me quiero ir No me puedo ir En esta hora Lo que siento Cuando tu poder me toca No me quiero ir No me puedo ir Es tan bello Lo que siento Cuando tu poder me toca No me quiero ir Déjalo que te toque No me puedo ir Déjalo que te toque Déjalo que viniste Es tan bello Lo que siento Cuando tu poder me toca No me quiero ir Todo lo perdido Todo lo perdido va a ser regresado A ti Todo lo perdido Se ha siendo regresado Cuando tu piel me toca Oh si Señor Cuando tu piel me toca No me quiero ir No me puedo ir No me puedo ir El ministerio es restaurado Los dones son restaurados En tu presencia Yo me quedaré En tu presencia Yo me quedaré En tu presencia Es ahí donde nace En tu presencia Yo me quedaré En tu presencia Yo me quedaré En tu presencia Yo me quedaré Espíritu Santo En tu presencia Yo me quedaré En tu presencia Yo me quedaré En tu presencia Yo me quedaré Espíritu Santo En tu presencia Yo me quedaré En tu presencia Yo me quedaré En tu presencia yo me quedaré Espíritu Santo Padre en esta hora en el nombre de Jesús Bendecimos tu nombre, escucha mi iglesia Cuando Adán vivía en el huerto Vivía cubierto por su gloria Y es por eso que él tenía la autoridad de Dios Es por eso que él tenía la autoridad Y en el Salmo 8 en los versos 5 y 6 Él dice le ha hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Escúchame lo coronaste de gloria y de honra El Señor en esta hora te está coronando El Señor en el nombre de Jesús Yo lo creo que el Señor está nuevamente Pero escucha dice le hiciste señorear Sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste bajo tus pies Y yo quiero que entiendas una cosa Que hoy lo que el Señor está haciendo Es regresando autoridad aquel que la perdió Es regresando la autoridad aquel que la había perdido Aquel que había vivido una vida de vergüenza Una vida de decir señores que yo no puedo No, 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 el Señor te está vistiendo Y no solamente te está vistiendo Sino que está tomando la autoridad Te está diciendo ya no dejes que te roben hijo Ya no dejes entrar al enemigo por tu casa Ahora tienes la autoridad para reprender La autoridad para decirle ya basta diablo Tú ya no perteneces en mi vida Tú ya no perteneces en mi casa En esta hora en el nombre de Jesús Vamos levanta tus manos a Él Y comienza a hablar vida Comienza a decir mi vida no va a ser igual Mi casa no va a ser igual Oh Señor tú me vistes Tú me vestiste de favor Me vestiste de gloria En esta hora en el nombre de Jesús Oh sí Señor Padre Oh mi Dios amado en esta hora te damos a ti La gloria, la honra Señor Porque está regresando la autoridad a tu iglesia Está regresando aquellos que perdieron Señor En el nombre de Jesús Levanta tus manos ahí donde estás Oh sí Señor En el nombre de Jesús Levanta tus manos Porque el Señor te viste y te corona de favores Te corona de favores y misericordia Oh mi Dios amado en esta hora Es tan bello lo que siento Cuando tu poder me toca No me quiero vivir Oh sí Señor Muchos no pudieron Muchos no habían accesado Porque no estaban vestidos Pero ahora estás vestido en tu presencia Ahora el Señor está vistiendo tu vida En esta hora Tienes acceso Tienes acceso a su presencia Levanta tus manos y entra Y dile Señor Y dile Señor aquí está mi vida Oh sí Señor En el nombre de Jesús No me quiero ir No me quiero ir No me puedo ir Es tan bello lo que siento En tu presencia yo me quedaré En tu presencia yo me quedaré Espíritu Santo En tu presencia yo me quedaré Oh sí Señor En tu presencia yo me quedaré Espíritu Santo En tu presencia yo me quedaré En tu presencia yo me quedaré Sí Señor Hay presencia de Dios en este lugar Hay acceso al Padre Espíritu Santo Hay acceso a los tesoros De la casa del Padre Oh sí Señor En su presencia Es ahí, en su presencia Todos los ángeles salen de su presencia